Bueno, lógicamente, ahí te da, te viene en la página web la vida de Carmen Polo. También he acudido al famoso Wikipedia, te da algún dato secundario o tal, que es interesante. Bueno, para no pasen esas personas ya, podemos empezar. Vale, empieza como quieras. Pasar hacia adelante, por favor. Se oirán mejor. Bueno, vamos a empezar ya. Sí, se oye bien, suerte. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Bueno, tenemos a Mariano, que lleva ya un rato explicando, porque está encantado y porque sabe mucho sobre el tema. Será estudiado bien. Mariano Gregorio López Alonso. Nos va a hablar esta tarde sobre Carmen Polo, señora de Meirás. El título concebido por Juan Carlos I cuando era rey. Vale, le vamos a dar un aplauso. Gracias. Buenas tardes. Bien, quería presentaros a Carmen Polo Martínez Valdés, que es la esposa de Franco, como más conocida. Pero la gente ya mayor, pues seguramente la ha conocido en la televisión, porque ha salido mucho, etc. Bien, os iba a pasar lo primero de ella, es que nació en Oviedo en 1900, el 11 de junio. Y ella, Franco nació en 1892, o sea, sus ocho años se llevaban de diferencia. Y muere el 6 de febrero de 1988, ¿vale? Muy importante, la familia, ¿no? La familia de Carmen Polo. Es una familia oriunda de Palencia. Los Polo Beneterra son una familia que oriunda mayormente de Palencia. Al morir joven la madre, porque más o menos la madre muere cuando ella tiene unos 13 años, pues le tienen que contratar una institutriz francesa que se llama Madame Claverine. Ella va al colegio primero en Oviedo, primero con las Ursulinas y después con las Salesas. Lo importante es que ella toca el piano, aprende francés con su prima Laina Bereterra y con su amiga Pilar Herrero habla francés perfectamente. Con la princesa Sofía, luego Reina Sofía, cuando se atascaban en la conversación, usaban el francés, porque ella hablaba bastante bien francés. ¿Cómo conoce a su marido? Pues lo conoce en 1917, en una romería. Franco ya era un héroe, era comandante, tiene 24 años y está destinado en Oviedo al regimiento número 3 de Oviedo. Dice, Carmen conocería al primer y único hombre de su vida cuando paseaba con su prima por la calle Uría de Oviedo. Iba a cumplir 17 años, todavía no los tenía. Año más tarde ella recordaba el primer encuentro con estas palabras. Nos presentaron y charlamos brevemente, siempre bajo la mirada de nuestra ama de llaves. O sea, siempre ahí tenía vigilancia. Yo creo que me enamoré de él el primer día que le di. Yo por entonces estaba en las Salesas. Éramos 22 alumnas en las Salesas y 14 quedaron después monjas. O sea, de las 22, 14. O sea, que imagínate la proporción, mucho más de la mitad. Como tres cuartas partes del colegio salían monjas de él. Dice, al padre de Carmen Polo no le gustaba que su hija, tan joven, matuviera relaciones con un militar. Esto mayormente era de la tía. La tía que le dice, pero ¿dónde vas con un militar? Dice que es poco más o menos que como un torero. Se juega la vida todas las tardes. Bien, aquí tenemos a Carmen Polo con el apodo que le pusieron de la Collades en inglés. Hasta en las revistas en inglés se lo pone. Lo pongo para que veáis que estaba hasta la presa extranjera. Aquí vemos la primera foto de la izquierda, cuando tenía 16, 17 años. Franco ya con los honores de héroe, etc. Y a la derecha, al rey Alfonso XIII, que le concede la medalla al mérito militar. Entonces ahí, una de tantas medallas, porque tenía un montón de medallas. La laureada se la dieron al acabar la guerra civil. Entonces, esa no es. Pero ya le nombra al gentil hombre de cámara, etc. Es decir, que al rey ya le da un estatus de hombre de corte. Bien, según doña Carmen Polo, yo estaba predestinada para pago. Así son palabras textuales suyas. Dice, en sus últimos días de vida, decía poco después de casarse, yo estaba predestinada para pago. Y nada ni nadie hubiera podido hacerme cambiar de opinión. Dice, tras el primer encuentro, el comandante Franco comenzó a escribirle a las salesas. Pero al parecer las monjas interceptaron las cartas. Dice, fue entonces cuando él decidió presentarse en el colegio. Fue un día de mañanita cuando, en la misa de siete, dimos devotamente al comandantín, como la llaman todas las muchachas de Oliedo. O sea, que se presentó a misa. Su primera y única pasión carnal fue la belleza oficial del ferrol, Ángeles Barco. O sea, después de este encuentro que tiene con ella, que realmente quien está enamorado es Carmen Polo. Franco todavía no lo tiene muy claro. Bueno, Franco va al ferrol y allí conoce a una chica que le dará un chasco, que por cierto lo bueno es el caso. Pero habla muy bien de Franco. Dice, quien después daría con nostalgia, Paquito sabía cómo enamorar a las chicas. Eso lo dice Carmen Balcón, que le dio de lado a Franco. O sea, que palabras textuales suyas, dice, Paquito sabía cómo enamorar a las chicas. O sea, que tendría buen don de gentes para enamorar a las mujeres. Dice, se puede decir que gracias a Ángeles Barcón, Franco pudo casarse con Carmen Polo. ¿Esto quién lo dice? Lo dice en Franco Confidencial y la de Irene, que es periodista. Y dice eso porque, claro, como le da calabaza a la chica, que era realmente, entonces se chanzaba mucho de ese fracaso amoroso Camilo Alonso Vega, que era amigo de la infancia junto con Pacón, que es el primo, Francisco Franco Salvador Araujo. Entonces eso se reía mucho y Camilo Alonso Vega, pues en los ámbitos militares, le llamaban Camulo porque era muy bruto. Camulo, en vez de Camilo, le llamaban Camulo. Bien, tuvieron que retrasar la boda. Una vez que vuelve con Carmen Polo Franco, tienen que retrasar la boda varias veces. Dice, las primeras lágrimas que derramé en mi vida de mujer fueron por él. No fue demasiado feliz mi noviazgo porque, siendo novios, hubo de separarse de mí para marchar a África a organizar la legión. Era tremenda la espera de las cartas, que se retrasaban más de lo ordinario. Era tremendo estar pendiente de las noticias de los periódicos cuando hablaban de las operaciones de Margotos. Franco, cuando visitó la casa de su novia por primera vez en la calle un día 44, dice, producía la impresión de lujo contenido mezclado con buen gusto. Miró la casa y dice, lujo contenido mezclado con buen gusto. Dice, el compañero de Academia de Toledo, el valenciano Vicente Guarnet, dice palabras textuales sobre esta época y este hecho. Dice, a Franquito se le despertó una ambición ilimitada cuando se prometió a Carmen Polo, su compañero de armas, o de academia, mejor dicho. Dice, cuando todo estaba preparado para la boda, esta hubo de posponerse. Lo que él dice, le dice a Franco, le dice, no te preocupes, Paco, te esperaré el tiempo que sea necesario. A su padre le dice, papá, Paco se va porque la patria lo llama. Dice, el hermano mayor de Franco, Nicolás, fue quien pidió la mano de Carmen en Oviedo. O sea, el hermano mayor, que era Nicolás, no entro en detalles, dice, tras el obligado retraso de la fecha, llega por fin el día de la boda en la parroquia de San Juan el Real en Oviedo, a los seis años de noviado. Aquí tenemos una imagen. Después de tres aplazamientos, la boda se fijó para el 16 de octubre de 1923. Antes, Franco pasó por Madrid para que el rey le impusiera la medalla del mérito militar que había visto antes. Dice, y lo nombrase gentil hombre de cambra. Se casa en el 16 de octubre de 1923 siendo padrino del rey Alfonso XIII, representado por el general Antonio Olsada, gobernador militar de Asturias, y por doña Pilar Martínez Valdés, tía de la sobrina. Estaba casada con un marqués. La tía de Carmen Polo estaba casada con un marqués. Ahí vemos todo ello. La boda en la iglesia de San Juan el Real y el banquete en casa de la novia. No fue mucha gente, no fue mucha gente. Que sepáis que solamente hubo 16 invitados. Una boda de 16 invitados. Por parte, en realidad, todos los invitados eran por parte de la novia, excepto la madre y la sobrina. Franco tenía dos hermanos y una hermana. La hija de la hermana es la que fue y la madre. O sea que, de los 16, quita dos, 14 por parte de la novia y dos por parte del novio. Dice, el vino que se puso en la celebración fue Marqués de Riscar. Lo digo porque se paga. No me paga Marqués de Riscar, pero no se paga. Bien, Franco tenía cimosis muy acentuada, que lo ha dicho el médico, una vez muerto, hizo unas memorias y lo obtuvieron. Tenía el prepucio muy cerrado, lo que permite deducir que la experiencia sexual fue muy traumática. Cada vez que tenía que hacer el amor, lo pasaba mal. No es que no pudiera, sino que lo pasaría muy mal. Bien, con el ascenso al generalato, le concedieron a Franco el mando de la brigada más importante, el regimiento del rey y el regimiento de León en Madrid. Así pues, entre suspiros a Dios y Cidantos, concibieron a su hija. ¿Qué pasa con la hija? Porque mira, él estaba destinado a África y cuando le dicen que ya se puede ir para Madrid y ya tienen todo empaquetado, y tienen la mudanza ya prácticamente hecha, en un catre, un día que hace frío, en un catre allí que se tapan con capotes y con matas, es como concibió a la hija. O sea, que no fue en una habitación por todo alto, lo dicen, lo dicen porque lo comenta Pilar Eyre y cómo fue. O sea, en el libro Franco Confidencial viene eso, el relato este que os estoy diciendo yo, más o menos, si no te lo dice explícitamente, pues te lo va deduciendo, ¿no? Justamente ese año se murió el padre de Carmen, Polo Martínez Valdés, se murió el padre y claro, sentencia Pilar, dice, la muerte entraba por una puerta y la vida aparecía por otra. Quiere decir que engendraba a una hija y se le moría el padre. Eso de la muerte y la vida casi simultánea. Nace la Carmen, Carmen Franco Polo, que es la hija única, que el nombre completo que tiene es Carmen Ramona Felipa de la Cruz Franco Polo. ¿Vale? Carmen Ramona Felipa de la Cruz Franco Polo. Os lo he puesto porque sabía que digo, ya verás como la gente lleva de tipo. Dice Franco, tuvo tras la boda un mes de permiso como luna de miel, viajando a Madrid para agradecerle personalmente al rey el padrinado. Fijaros aquí el periódico del comercio que viene la boda y ella ya con veintitantos años, ahí con un paraguas, y a continuación se traslada a Madrid y en el paseo de la castellana 28 es donde establece su presidencia que tiene un piso de casi 300 metros cuadrados es donde tiene la residencia Carmen y Franco. Dice en 1925 con 31 años asciende el coronel y continúa en el mando de la legión el marido. En 1926 es ascendido a general de brigada y tras volver a la península viven la alegría del anuncio de que van a ser padres. El 14 de febrero de 1926 Carmen Polo da luz a una niña en Oviedo que es bautizada en la parroquia de San Juan el Real. En este momento han llevado una vida nómada. Han pasado por Madrid, Melilla, Zaragoza, Baleares, Canarias. Dice palabras textuales de Carmen yo rezaba mucho a Dios para que cada hogar, cada nuevo domicilio me durase mucho. Tenía una institutriz francesa para Carmencita. Carmen se ocupaba de decorar el piso al que llegaba para cuando menos lo esperaban tener que levantar la casa. Cada vez que Paco llegaba, recordaría después la señora de Meiras, yo le miraba los ojos teniendo que en un momento determinado como así sucedió muchas veces que me comunicase un nuevo cambio de residencia. Ahora, que nos vamos a otro lado. Se trasladan a Madrid y acude, cuando están en Madrid acude a las tertulias de don Natalio Rivas. No sé si sabéis quién es don Natalio Rivas, que es el de los jamones estos famosos de Huelva, que este señor era republicano liberal y todo el que quería un favor se lo concedía. regalaba jamones por todas las direcciones territoriales, secretarías de Estado, para conseguir un traslado, un ascenso, cualquier cosa. Y don Natalio Rivas era un personaje de los antiguos partidos de la restauración y es un personaje digno de conocer porque entonces eso de los regalos que ahora decimos abrían puertas y él siempre por la tarde daba de menetar jamones de Huelva y ponía disaraos y tal. Iba lo más granado de la sociedad de derechas y de izquierdas. Todo el mundo iba allí a la tertulia de don Natalio Rivas. Que lo sepáis que en esa época era importantísimo. Llegó a Franco porque era un héroe militar. Fue millán extrae. Pero allí conoció a José Calvo Sotelo. O sea, Franco conoce a José Calvo Sotelo en casa de Natalio Rivas. Que Natalio Rivas que sepáis que era liberal. Entonces, ahí. Natalio Rivas financia la película La mal casada y que era, estaba basada en la actriz Carmen Ruiz Moragas. Que era amante oficial de la reina Alfonso XIII. La madre de Leandrito este que murió. Que le hizo dos hijos. Ese Leandrito y otro. Y cuando se entera Franco que la película está basada en la que le dio a la reina no fue al extremo. Se lo dijo a la mujer, etc. Otro aspecto importante es que digamos un detalle menor pero curioso es que cuando tenía dolores menstruales usaba anís el mono. Anís el mono era el cor que usaba Carmen Polo para los antes arreglos periódicos. ¿Vale? Que lo sepáis. Ramón Franco, el hermano de Franco aquí vemos una imagen de Franco con su mujer Carmen Polo están los dos y esta es la cuñada. Como se ha quedado huérfana a los 13 años la hermana más pequeña que se llama Ramona que le apodan Cita o Ramoncita Cita se casará con Serrano Soñé ¿Vale? En la revista Estampa le da la primera entrevista que hace la primera y única entrevista que hace Carmen Polo a una revista ¿Vale? Y ahí vemos que esta de general vive en su casa y aquí ya es general y se tienen que trasladar a Zaragoza y tienen que casar con la cuñada la cuñada vive con ellos y el hermano Felipe Polo está estudiando Derecho y la hermana mayor ya se ha casado con un ingeniero estamos hablando de los hermanos de Carmen Polo entonces claro tienen ahí a Ramona que se casará con Serrano Soñé Serrano Soñé era Tahuán porque le llamaban Jamón Serrano pero Jamón Serrano que luego se ha basado en una serie de televisión española resulta que se enrolló con Sonsoles y Caza y le llamaban Sonsoles y Caza y Pesca ¿Vale? Tenéis aquí una imagen de Ramón Franco es curioso es curioso podéis leer lo que pone ahí pero Ramón Franco se acaba de casar con Carmen Día que supuestamente decían a los de la familia que se había casado que la había encontrado en un prostíbulo Carmina opinaba opinaba de las mujeres de prostíbulo que debían estar prohibidas y la hermana de Franco Pilar Franco era más concreta dice la conoció en Barcelona porque cantaba en el paralelo era una rabalera de rompe y rasga y lo peor de todo francesa la propia Carmen Día contó sin embargo en sus memorias es decir la propia mujer dijo en sus memorias que Ramón la había conocido en Irún que era natural de castro mundiales ella o sea que no no era todo eso que le achacaba la familia y que se jugaron con 18 años este es el que cruzó el Atlántico el hermano Ramón Franco el que cruzó con el plus ultra ¿vale? dice en esta en esta casa no entran esas clases de mujeres porque hay niñas y podrían dar mal ejemplo eso es lo que le dice Carmen Polo a una contertulia sobre su cuñada dice aquí esta no entra dice de todas maneras el hermano engañó a Franco o sea Ramón Franco engañó a Francisco Franco porque le dijo deja esta mujer y le dijo no puedo pero no puedo porque ya estaba con otra lo que no le dice el hermano es que ya está con otra y que tampoco le satisface esa otra la vida que lleva aquí tenemos en las imágenes también vemos la madre de Franco que es la la suegra la suegra de Carmen Polo y aquí vemos al hermano mayor de Franco Nicolás que es el que pide la mano y aquí tenemos a su mujer que era valenciana Carmen Povil y vemos el asunto cuando está de la guerra civil pues el asunto este del 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 Paraninfo de Salamanca que ahora han puesto la película esta mientras dure la guerra y vemos la imagen donde está Carmen Polo está Unamuno está el cardenal Plei de Miel y está Millán Estray esa foto y lo que supuso esa foto esa foto cuando muere el padre le deja una herencia bastante buena dice porque le da para montar ese piso de Castellana y para tener tres criadas de verdad incluida la cocinera además de un ama de cría traída de San Cucao de Llanera que les ha proporcionado su médico el doctor Gil o sea la ama de cría que traen de Asturias para la hija se le ha proporcionado el médico el médico de Asturias luego el médico de Franco va a ser el hijo de ese médico Vicentongi bien cita que tiene 15 años ha quedado sola y vive con ellos Carmina en este caso Carmen Polo Carmina no soporta los temas sicalísticos sicalísticos son de malicia sexual cuando ya iba la cosa por cosa de Berona o tal pum cortado decía esto en esta casa no suena bien Ramón su cuñado Ramón su cuñado había le había engañado a él a Franco y a todos porque tenía un amante en Barcelona o sea hemos visto la mujer no hemos visto la amante dice en gracia Morales casada la chacala sin vienta de profesión que atrapaba de darle una hija Ángeles mientras que Carmen Chule paraba en las revistas que no había un hombre más bueno y más noble que Monchín por Ramón Franco y de este hacía vida marital en Barcelona en la calle Pille y Moliste número 2 con la mujer y su suegra entre comillas la nueva y en ocasiones con el antiguo amante de su mujer un tragasable llamado Canista y reconocía a su hija Ángeles Franco Moreno en el registro civil o sea que se casó con esta pero luego tuvo a otra y tuvo una hija natural con esa otra etcétera imaginaros la relación entre Carmen Polo y su familia política imaginaros la fama de Ramón fue tal le ató tanto a Carmen Polo que dijo Paco estamos todos tan consumidos como si hubiéramos sido nosotros los que hubiéramos cruzado el océano pero a nadie porque claro todos estos escándalos todos estos escándalos aparte de los de las tendencias políticas que eran pero republicanas del hermano más que por las tendencias políticas era por escándalo tras escándalo y que incluso cuando hablaron los hermanos no le dijo la verdad el mal lo que estaba pasando etcétera etcétera bien cuando le nombran director de la academia militar de Zaragoza le dice Primo de Rivera que no ha olvidado los asuntos de África y que su majestad le insistió en dar su nombre en vez de Franco como director de la academia militar y dice que yo estoy de acuerdo eso se lo dice el general Miguel Primo de Rivera sobre Franco y dice yo estoy de acuerdo en que tú lo seas pero el que te propone es el rey Carmina enseguida hizo todo el traslado y se fueron a vivir a la calle Joaquín Costa bien le preguntan le hacen una entrevista el varón de Mora Luis Franco de Spes y le preguntan por los principales defectos de su marido a Carmen Polo dice le gusta demasiado África y estudiar unos libros que no comprendo si cuál era su principal afición cuál era la principal afición de Franco la música fíjate que no dice la caza ni la pesca dice la música porque en esos años que iba a las tertulias de don Natalio Rivas él tarareaba cantaba coplas y cantaba zarzuelas y le gustaba la música cosa que luego ya lo vemos de mayor para que tú veas lo que cambian las personas por los años que luego ya se iba a la caza y la pesca que tenía un vicio por la caza y la pesca pero en principio en 1930 estamos hablando fecha aproximada le gustaba la música ya de joven le gustaba la música y le inquiría sobre qué odiaba más ella y respondía sin dudarlo a los moros eso claro ella había estado viviendo como mujer de un de un mando en Medilla etcétera eso era pues eso estar allí sin salir de casa y con las cuatro amigas que eran compañeros de armas de su marido entonces o a sus órdenes estaría bien la casa fue amueblada con gusto etcétera bien bien le dice si vas a Madrid vete a ver azaña porque te va a mejorar la carrera cuando cae Alfonso 13 y Franco le contesta a Carmina dice o a Carmen Polo dice tú no te metas en estos temas no te metas Carmina una cosa es que algún día pueda votar y otra que opinar de mi carrera eso se lo dice Franco a la mujer cuando llegan las elecciones cuando llegan las elecciones se convocan las elecciones del 19 de noviembre de 1934 en plena república le preguntan Carmen Polo a su marido ¿a quién voto Paco? dice y Franco contesta a la ceda dice lo cita Pilar Eire en Franco Confidencial página 289 lo digo por si el uno dice ¿usted no lo ha pillado eso? de tal bien en cuanto en cuanto en cuanto a la a la muerte de la madre de la suegra muere el 28 de febrero del 34 y a Franco le da un bajón muy fuerte le da un bajón muy yo creo que el más fuerte de su vida cuando muere su madre le da un bajón muy fuerte y cuando despierta de ese bajón es a los meses que se produce la revolución de Asturias y le encargan a él que aplaste la revolución de Asturias todo lo que era guerra acción o tal le resucitaba o sea le ponía le ponía a Franco la cosa era era militar de vocación era militar de vocación entonces le pone y tras el aplastamiento reintegra todos sus antiguos compañeros en el escalafón todos los compañeros que no habían ascendido no estaban colocados que con la república con la ley de militar de la república o habían sido pasados a la reserva o tal los coloca en su escalafón después de aplastar la revolución de Asturias bien que más comenta pues bueno ya se estaba preparando el golpe de la de 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 la guerra civil y claro él dice no voy a arriesgarme a un golpe mal preparado y Carmina o Carmen Polo le da la razón y dice que aquí parece ser que se decidió tres o cuatro días antes hablo de memoria tres o cuatro días antes del alzamiento o sea que hasta ese momento no se decidió cuando se decide por por los sublevados pues a su primo es el primero al primo que ha ganado suyo es el primero que fusila porque ha creado los repósitos de los aviones los repósitos de combustible y su primo y dice aquí no puede haber si yo ya a este hombre por estas circunstancias le perdona la vida dice los demás van a hacer lo mismo o sea que directamente uno de los primeros que sucumbe es su primo con todo el dolor de su corazón claro era su primo pero no así bien al estallar la guerra Carmen tiene que salir de Canarias y se va a Bayona está en el sur de Francia hasta más o menos hasta el mes de septiembre en septiembre ya van a Cáceres y se instalan en el palacio en el palacio de los golfines en Cáceres ahí parece ser que no había ni agua caliente o sea el obispo no tenía ni agua caliente o sea imagina y se trasladaban con una jojana incluso los obispo y cuando se trasladan después a Salamanca le dicen tienes que estar el día de la raza el 12 de octubre del 36 mientras Franco está en el en el frente dirigiendo operaciones está dirigiendo la llegada a Toledo y la batalla de Madrid los 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 prolegóminos bueno pues en ese momento es cuando se produce este este hecho que que dice uno a uno venceréis pero no convenceréis porque tenéis fuerza de sobra pero os falta la persuasión bueno es la película está bastante bien hecha desde el punto de vista histórico aunque hay detalles que puede fallar pero en esencia está bien hecha y plasma bastante bien el momento en que hubo de confusión al principio de la guerra que hubo gente que estaba confundida no sabía que mando tomar etcétera bien eso está bien logrado la máquina represiva siempre cuando empieza la guerra lo primero que muerde lo primero que muere es la verdad entonces Millán Astray se encarga de prensa y propaganda en Salamanca y de todo lo que tienen que decir pues para tratar de ganar la guerra es curioso es curioso porque dicen que hay el hombre fuerte en Salamanca fue el hermano o sea el que consigue convencer a los militares para que nombren a Franco es el hermano el que el que trabaja entre bastidores bien lo que no hay que olvidar es que a Franco Hitler y Mussolini condicionan la ayuda militar a que sea Franco jefe o que haya unidad de mando con Franco eso no lo dicen los libros muchos hay que investigar mucho para eso pero la condición era en principio y van a apoyar a Sanjujo tal Sanjujo muere hay una junta pero al final dicen bueno si queréis que siga la ayuda tiene que ser este entonces el embajador alemán de Salamanca incluye mucho y el embajador italiano Cantalupo también y ahí aparte de que su hermano por detrás se está moviendo mucho y es el hombre fuerte porque la mujer de Nicolás Franco está emparentada con los coca que son banqueros de Salamanca entonces allí dice mi cuñada está muy subidita dice Carmina Carmen Polo dice mi cuñada está muy subidita porque claro como es familia de los banqueros coca de Salamanca y el segundo hombre fuerte es Martínez Fuset esos dos hombres son claves para ver como se hace con el poder bien una vez cogido el poder pues claro es difícil en el en el caso de Unamuno me centro en él porque realmente Carmen Polo hay que decirlo únicamente salvó a Unamuno o sea el ambiente era tan tan antinamuno cuando dijo eso no había libertad de expresión allí empezaba a decir ni mueren los intelectuales no se viene el mando si no le da la mano le coge le saca junto con con el obispo el obispo era catalán Playa y de Niel y él era vasco entonces claro cuando lo saca realmente vamos a ver y usted que se va se nos hacía que el ambiente era totalmente para que o le hubieran dado una paliza de muerte o lo hubieran fusilado es decir que le salvó la vida claro luego luego dice la película bueno ¿cómo te has atrevido? ¿cómo has tocado estos temas? no sé qué a ver eso ya es secundario le salvó la vida eso hay que decirlo sí o sí o sea duela lo que duela o es una verdad con un 90% de vericidad si tenemos que dar en este que salvó el cuello a los dos meses murió porque estuvo en arresto domiciliario estuvo en arresto domiciliario pero en el acto lo podían haber ejecutado en la película está muy bien porque cuando pide que salven a unos amigos de él un amuno dice salveme a este o al otro y dice y dice eso Franco Sazadí se queda un poco como al helado en realidad estaban ajusticiando en los dos bandos lo dice muy bien dice oye que en el otro lado están ajusticiando o están ajusticiando me refiero fusilando están fusilando sin 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 y son y dice aquí también dice en el otro bando han fusilado a a García Lorca y en la película dice eso no no le da importancia dice eso es propaganda del otro lado y ya cuando le dice el amigo dice lo he oído en la BBC ya cuando dice lo he oído en la BBC ya lo da como amén es así ya no lo discute y es cierto porque claro cada bando usaba propaganda de guerra y no se creía las noticias ni de un lado ni de otro claro cuando lo oyen en la BBC ya le dan credibilidad que lo han asesinado entonces en ese aspecto está bien conseguido la película histórica no quiero tampoco entrar ni tener que enjuiciar películas ni mucho menos la concentración de poder era muy grande Franco cuando es elegido el 1 de octubre del 36 jefe del estado del gobierno mientras duro la guerra que luego quitaron lo de mientras duro la guerra que por eso es una película asume todos los poderes y lo que me interesaba es este documento de primer orden que es Carmen con Franco en el saludo fascista pero no no es en el saludo en lo que quiero que os caigáis fijaros donde tienen los pies los dos y la estatura de los dos lo veis ¿no? la siguiente tú fíjate donde tiene aquí los pies es decir para la publicidad para la propaganda bélica tiene que salir más alto el jefe que la mujer bájate un escalón bájate un escalón para que salgamos fíjate que aquí ya está está cortada pero ya está tú no ves los pies y aquí se ve perfectamente son datos de cómo usaban la propaganda esto es lógico y una foto muy interesante en esta época es la familia Franco aquí vemos a Carmen Polo a la hija Nenuca y vemos a Franco aquí tenemos al primo de Franco Pacón que es Francisco Franco Salvador Araujo aquí tenemos a Ramón Serrano Súñer y aquí Ramona cita Cita Polo que es la hermana bien aquí están todos Ramón lo que le pide Carmina o Carmen Polo es que traigan al cuñado que está en Madrid refugio en una embajada o tal y dicen tráelo como puedas y cuando llegas a la banca el cuñado va a sustituir al hermano hemos dicho que el que urde para que el poder llegue a Franco es el hermano pero ahora va a ser sustituido por Ramón Serrano Súñer que es el cuñadísimo le llamaban el cuñadísimo bien Ramón Serrano Súñer hace el decreto de unificación para que el hermano necesitaba la unidad de marzo y la unidad de marzo